¡Solamente un beso! Aquí en Coyote somos los mejores No tomamos papas, somos los mejores Somos los mejores, somos los mejores Bailan todas, bailan, mueven las colitas Bailan todas, bailan, mueven las colitas Somos los mejores, somos los mejores Yo no tomo papas, pero fumo porro Yo no tomo papas, pero fumo porro Siempre por la noche yo me saco el gorro Siempre por la noche yo me saco el gorro Somos los mejores, somos los mejores Vamos arriba al mancha, vamos arriba al bolso Yo ya no me canso, porque soy un sonso Yo ya no me canso, porque soy un sonso Yo con los mejores Dame un poco de esa Somos los muchachos, somos los muchachos No somos los sígaros, somos los muchachos Somos los mejores Dame un poco de pena, somos uruguayos Dame un poco de pena, somos uruguayos No somos portendios, somos uruguayos Somos los mejores Somos los mejores Somos los mejores Somos peleadores Canal número 1 en Uruguay en testeos de performance de videojuegos en PC de gama baja Y canal número 2 en Uruguay en blogging de partidos de fútbol uruguayo Más de 6 años de arduo trabajo y constante innovación avalan la experiencia de entretenimiento El mundo internauta en este canal Recorriendo el mundo sin salir de casa e incluso conquistando países que no hablan español Si entraron a este video es porque el mismo puede ser capaz de cumplir con las expectativas de búsqueda sobre el tema de interés Y como compensación por la satisfacción con el contenido del video les agradecería mucho apoyar este video con un buen me gusta También los invito a suscribirse a este canal Pueden hacerlo pulsando un botón parecido a este que está ubicado en la parte inferior del reproductor de youtube Y si quieren ser los primeros en disfrutar de los nuevos contenidos del canal Los invito a activar la campanita de notificaciones la cual está ubicada al lado del botón de suscribirse Que les avisará al instante de cada nuevo video que yo suba al canal Y bueno mi gente si llegaron a este tramo del video es porque la verdad están ansiosos por disfrutar del mismo Por eso finalizaré aquí la introducción al video y los dejaré con una cuenta regresiva para que puedan disfrutar de su mejor preferencia Y bueno mi gente aquí estamos humilde y orgullosamente apoyando al equipo en este recorrido por la copa sudamericana 2021 En el video de hoy vamos a repasar lo que nos dejó el partido de ida entre Sporting, Cristal y Peñarol Por los cuartos de final de la copa sudamericana 2021 Partido a partido Peñarol está mucho más cerca de la gloria eterna pero aquí nos seguimos apoyando Y vamos a seguir con el equipo hasta las últimas consecuencias Por eso finalizaré mi discurso para dar lugar a lo que nos dejó hoy Peñarol El verdadero fútbol champán Hola hola como están amigos de Directo y de Sport muy buenas tardes y los saludamos directamente desde el estadio de Lima Sporting Cristal y Peñarol que ustedes lo van a dividir en exclusiva por Directo y Sporting Serma brasileña Facu Torres ídolo Si Messi venía era para ser sustituto de Lucia seguro Messi si venía a Peñarol era para ser sustituto del Facu Forlán Ahí tenemos a Forlán Y ahora tenemos a Cavani Cavani y Forlán en Peñarol Ni el más optimista se lo han imaginado La delantera soñada Zepelini Zepelini la 8 está en buenas manos Está en buenas manos la 8 Para no quejarse Jugadorazo Zepelini la verdad De los mejores fichajes que ha metido Ruglio para esta temporada Y bueno así da comienzo al arranque del partido Peñarol siempre imponiendo fútbol dinámico Fútbol champán El fútbol de la Riera El de la máquina de la Riera Tenemos bueno Bastante propuesta por parte de los peruanos Opa Si arrancó el partido con mucha propuesta para los peruanos Ah no la pudo calzar bastante bien Mirá 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 Bajó de cabeza Qué maravilla de gol Por favor mamita Qué maravilla de gol Mirá que vi que le bajó la cabeza Y el canario la mandó para adentro Mirá el 9 está en casa Acá tenemos al 9 No busquemos otro No busquemos a ninguno más Aquí tenemos al 9 El 9 está en casa Y se llama Agustín Álvarez Martínez Es que lo cierto es que los peruanos quisieron proponer el partido Quisieron defender el hecho de estar jugando en su cancha Pero lo cierto es que el trabajo de los laterales fue muy bueno El de los centrales quizá por ahí no fue tanto como los laterales Pero hubo muy buen trabajo defensivo Por algo las cosas se vieron como se vieron Ah pero estos peruanos pegan como whisky caliente Pará un poquito Hijo de puta Pégale Facu Qué golazo Tomá loco Para qué querer a Messi si tenemos al Facu Para qué querer a Messi si tenemos al Facu Esto es como yo dije Si Messi venía iba a ser para comer banco Se venía para estar en el banco Esperando ahí A ser suplente del Facu Nomás Barcelona si querés al Facu Ponete unos 40 millones Y no no te lo llevas ni en pedo Ya fue ¿Para dónde la mandó? Mirá Pep Larriera El mejor técnico del mundo Aunque a otros les duela Quizá era más conveniente para Peñarol Corre ¡Oy! Esto no bruto loco Pero cómo pegan esto vos Pará dejá de pegar vos Están todas Álvarez Martínez Pegan estos locos vos Es como empinarse un whisky a 30 grados Qué hijos de puta Ay es que me encanta el fútbol de Peñarol ¿Qué te hicieron Peñarol? Mirá lo que juega Peñarol Mirá lo que jugás Ya es excitante ver a Peñarol así boludo Dios mío Te ilusionaste O sea No me quiero ilusionar Pero me ilusiono loco Me ilusiono Es Ay 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 Si pasaba la barrera era gol Si pasaba la saga era gol Bien Bien ya estamos pisando el segundo tiempo Bien ahí ya estamos pisando el segundo tiempo Ahora sí estamos pisando el segundo tiempo Y se reanuda Con un 2 a 0 a favor de Peñarol Un 2 a 0 Y podría haber sido quizá un poquito más Porque la verdad que el fútbol que está proponiendo Peñarol Es fútbol champán Impresionante también Trindade Es como si fuera un Toni Kroos pero uruguayo Es un Toni Kroos criado a dulce de leche Muy bien los saquees Opa Mirá que bien Dawson Mirá que bien Parece que tiene 5 manos Dawson No le pasa ni una pelota Pero dejen de pegar loco Paren un poco peruano Dejen de pegar boludo Para eso que dejen el fútbol Y se vayan para el WWU Como no sé cómo se dice La WWE Eso del boxeo Que se vayan a boxear Ya fue Dejen el fútbol y váyanse al boxeo Mirá que bien Dawson va a todos Ese es mi arquero Ese es mi arquero Que cuando lo quiso el Valencia Dijo que no Y me quedo en Peñarol Ofertas recibió Pero no Se quedó con la más linda Y esos son los que yo quiero Jugadores hinchas Eso es lo que quiero en mi equipo Jugadores hinchas Si eso era sabido Que ellos iban a querer proponer el partido Están jugando de local Increíble lo que pega No terminamos con todos los jugadores hechos mierda Porque está Mirá ahí entró Cavani Viene Entró Cavani Ahora sí Forlani Cavani Agarrate Catalina Ahora El matador está en la cancha Claro que sí El matador está en la cancha Ahora sí mamita Ahora sí mamita Subite la ribereta El descuento de Sporting Cristal Nos agarró medio de sorpresa Bueno Que tenemos aquí Los últimos minutos del encuentro Centro A las manos de Dawson Opa Mirá que bien Canovio Mirá que bien Canovio El mota El mota El mota El dueño De la mitad de la cancha Así con la pija bien al aire Con la pija bien al aire El mota Claro que sí El mejor El referente Eso es el referente del equipo Claro que sí Y bueno mi gente Así finaliza un capítulo más De la máquina de la riera Creo que está totalmente demostrado Que Peñarol está jugando al fútbol Champán del bueno Mientras otros Pasan frío ahí afuera Y bueno mi gente Esto fue todo por hoy Es verdad que espero que les haya gustado el video Bueno mi gente Ya saben Si les gustó el video No olviden apoyar con un buen me gusta Suscríbanse al canal Para más contenido Y bueno nos vemos en el próximo video Gente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!